Ya no uses tus estampados así, es que esto ya pareciera un uniforme. Siempre que hay un estampado lo veo que lo combinan con mezclilla o, peor aún, que es lo que más veo, que lo combinan con un pantalón negro. Es que matas el estampado totalmente. Pero tranquila, llegaste conmigo. Bienvenidos a todas, yo soy Andrea Álvarez, soy asesora de imagen de mujeres reales. Me encanta poder compartirte toda esta información. Está valiosa, pero ahora para que lo hagas tú. No es que se vea mal, ojo, lo que pasa es que todas lo hacen. Y yo quiero que nosotras empecemos a hacer cosas diferentes. Te voy a dar tres looks con esta camisa espectacular estampada. Lo primero, mira el color. El color siempre les digo, chicas, siempre. El color es lo más, pero más importante a la hora de combinar tus looks. Por eso, hoy es el último día para inscribirse a Colorea Tu Imagen. Para todas las chicas que ya están inscritas en Colorea Tu Imagen, recuerden enviar ya mismo su tareita. Acuérdense, son sus fotos para yo hacer su diagnóstico personalizado. Hoy te estuve todo el día haciendo diagnósticos porque ya mañana es el taller. Acuérdense que toda la información o que toda la comunicación es por mi WhatsApp, ahí se los dejo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar del estampado. ¿Qué colores tiene? Tiene verde, tiene rosa y tiene también como una especie de beige. Entonces, yo me quito esto totalmente básico, convencional y aquí nada de ser básica. Aquí somos todo menos básicas. Me quito el pantalón y vamos a hacerlo con la primera. Así, lo primero, lo más fresco de la vida para el calor. Voy a poner unas bermudas muy elegantes, pero es como beige. Termina siendo un neutro, ojo con eso, y va a combinar con absolutamente todo. Si es claro, mira. Mírame esta belleza, cómo lo elevó. Dime tú si ahora no se ve mucho más elegante, ahora no se ve mucho más coqueto con esta bermudita. Y que nada que te quede súper pegada y embarrada en la pierna, sino que te quede así tantito con esta abertura. Tus piernas se verán mucho más estilizadas. También para quitarle lo aburrido de una camisa, siempre abre más los botones. Esta fue una de las camisas que compramos en París. La amo. Y ábrelo así, un poquito más. Y justamente hasta lo puedes utilizar así, de medio ladito, para que le quites como lo anticuado a la camisa. O lo puedes abrir totalmente. Y voilà. Esta es la primera opción. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece para el verano peligroso? A mí me encanta. Segunda opción, chicas. Rápidamente. No tienen una bermuda beige. Es un básico que todas tienen que tener en el closet. Ojo. Vamos a hacerlo con algo que yo esperaré, esperaré que tengas. Que es un pantalón blanco. Comentenme allí quién tiene pantalón blanco en su closet. Es un básico, chicas. Y si no tienes el beige, que si ustedes se fijan, la camisa tiene beige aquí en el medio. Por lo menos busca que sean colores claros con neutros claros. Es decir, con este también se va a ver muy elegante. Y de muerte lenta. A la que no le gusta que diga de muerte lenta, ni modo. A mí me encanta y me fascina. Y eso es lo más importante. Ay, nos acabamos de encontrar con un inconveniente. Con un pantalón sumamente apretado de esos que no estiran, pero ni un poquito. Ya, ya, sí subió. Sí subió el pantalón. Ay, no. Mírame esto, chica. No uses nunca un pantalón así. Nunca. ¿Se acuerdan del video que les hice de los errores? ¿Y sacar la ropa que no es de tu talla? Bueno. Díganle adiós a este pantalón. ¡Qué incomodidad! Les voy a pasar un pantalón que nunca va a dejar de ser... Un sí rotundo en mi closet. Uno que estire. Y que estire bastante. Además, este pantalón hace que me vea mucho más sexy. Miren, díganle adiós a este. Bye, bye. No nos hace feliz. No es tu cuerpo. Es la prenda. Cómo utilices la prenda, ¿ok? Nunca te eches la culpa a ti. Ay, es que... Y ustedes dicen, Andrea, a ti todo te queda bien. No es cierto, chicas. Lo que pasa es que... Yo elijo mis batallas. Y yo esto... Ya no me lo pongo, pero es más, nunca. Una te sufre una vez. Tal vez dos. Pero ya la tercera. Listo. Adiós. Gracias por todo el tiempo, pero ya hoy no me haces feliz. Adiós. Y hola, peligro. Miren esto. Van a ver lo espectacular que se va a ver. Van a ver lo divino que se siente cuando un pantalón te sube. Miren. Bueno, sientan lo que yo. Miren. Estira. O sea, me lo puedo poner hasta con las piernas abiertas. Miren, hasta puedo abrir las piernas y me puedo subir mi pantalón sin ningún problema. Es ajustado, sí. Pero es estrés. Y... Miren. ¡Guau! Por eso es apretado. Para que te suba el derrierts. Para que te saque pompis. Mira. ¡Ay, qué séxito! Es una sensación. Como cuando te aferras y te aferras y te aferras al tóxico. Como cuando te aferras a una relación que no va para ti. Como cuando te aferras a un trabajo que no es para ti. Y te hace sentir incómoda. Versus cuando conoces al verdadero amor de tu vida. Versus cuando te valoran de verdad. Versus cuando te hacen feliz completamente. Y te das cuenta que no eras tú la del problema. Era la prenda. Mírame esta belleza. Mírenme esta belleza. ¿Ah? ¿Ah? Me encanta cómo queda por atrás. Me encanta cómo queda por delante. Y sobre todo. Cómo se elevó la camisa. ¿A poco no? Veinte puntos para él. Amo. Amo. ¿Este para qué ocasión lo podemos utilizar? Una fiesta. Una comida. Algo relajado. Yo la verdad ni espero ninguna ocasión. Yo me he visto espectacular todos los días porque yo soy espectacular. Así quiero que tú también tengas el mismo lema. Tercera opción. Súper espectacular y súper divino. Rosa. ¿Por qué? Miren. Porque tiene rosa la camisa y también se va a ver súper espectacular. Es que yo les digo, el secreto para combinar de muerte lenta son los colores. Por eso creé el taller de colorea tu imagen. Con colorea tu imagen ya nunca vas a decir, no sé qué ponerme, no sé qué color me va y ese color no me queda bien. Porque ya vas a ver cuáles son los colores que van contigo. Porque ya vas a saber qué comprar y cómo combinar toda la ropa que tienes en tu closet. Ahí te dejo el link del WhatsApp porque ya se van a cerrar las inscripciones. Ya se van a cerrar. Es el último momento para que te puedas inscribir. Le metemos este. ¿Quieren ver con este? Bueno, miren, tengo dos opciones. O el rosa. Barbie. Yo la verdad ni le hice mucho cuento con lo del Barbie, ¿eh? Porque yo ni Barbie tuve cuando era chiquita. Y o, miren esta otra opción. Miren. No se te cierra el puto con un estampado, mucho menos conmigo. Mira. Mira, ¿viste? Ya te dejé. La primera opción con la bermuda de alto impacto beige. La segunda opción con el pantalón blanco. La tercera opción con un pantalón verde. Y la cuarta opción con un pantalón rosa. ¿Cómo de que no? Hay mil opciones. Solamente tienes que saber cuáles son tus mejores colores. Cómo combinar los colores. Y cómo sacarle el mayor provecho a lo que ya tienes en tu closet. Que tal vez piensas que no tienes nada. Yo te aseguro que tienes mil opciones y en colorea tu imagen te lo enseño. Compartan muchísimo, muchísimo este video, muñecas, para que todas utilicen sus estampados al siguiente nivel, ¿ok? Síganme en Instagram, síganme en todas mis redes sociales, que estoy como Andrea Almora GMP. Compartan este video. Y si eres muñeca de corazón, deja tu corazoncito verde. Te quiero. Bye.